Bienvenidos amigos, hoy vamos a probar el TC Electronic Flashback, el pedal de Delay y Looper de la serie Tony Print. En este demo escucharemos 8 ejemplos mostrando los diversos modos que el pedal posee. El pedal de Delay El flashback posee 5 controles. Los 3 básicos para controlar un delay que son volumen, tiempo y feedback, más un selector rotatorio de 10 posiciones con el que seleccionamos el tipo de delay y un switch de 3 posiciones con el que ajustamos la subdivisión de las repeticiones. El pedal de Delay 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 Gracias.